Hoy es lunes 21 de marzo y a continuación un resumen de las noticias más importantes. Me voy a contener en decir si se está también manipulando querer que se actúe de una manera antojadiza, atribuyendo hechos y participaciones inexistentes en este caso. Fue lo que declaró Rolando Aparicio, abogado defensor del empresario de transporte Catalino Miranda, refiriéndose al delito de desórdenes públicos, uno de los que se le ha atribuido posterior a su arresto. El abogado argumentó que existen videos que demuestran que Miranda no cometió dicho delito, sin embargo, estos no quisieron ser reproducidos por la Fiscalía. En el recurso de apelación se ha presentado anexo al mismo un CD conteniendo cuatro videos sobre los hechos que sucedieron ese día, porque la suscrita juez tuvo a bien que no corriera el video, la Fiscalía se opuso a que corriera el video, la Defensa alegó que tenía que correr el señor Catalino Miranda y es la parte importante. Declaró sobre los hechos e inclusive aportó y requirió a la jueza que tomara esos videos como prueba. Miranda fue detenido por el delito de aumento ilegal del pasaje, según la PNC, pero posteriormente se le atribuyeron los delitos de desórdenes públicos y resistencia al arresto. El imputado es propietario de dos rutas de buses y le fueron confiscadas casi 300 unidades, las cuales ahora están bajo el control del gobierno y son conducidas por militares. Tres años de prisión es la pena que recibió el youtuber Roberto Silva Rugamas por el delito de desacato en perjuicio de Jorge Chafik Handal, exdiputado del FMLN. En un video grabado por él mismo se le escucha discutiendo con el exparlamentario de izquierda. Sin embargo, la pena, excarcelable según la legislación, será sustituida por 144 horas de trabajos de utilidad pública. La Fiscalía había pedido 15 años de prisión para el youtuber, pero el juez no accedió a cambiar el delito por el de violencia contra funcionario, cuya pena es mayor. Los delitos de expresiones de violencia contra la mujer, difusión ilegal de tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la diputada del FMLN Karina Sosa y la excandidata Daniela Genovés, también son atribuidos a Silva. Yoalmo Enrique Rivera, el hombre responsable de arrollar a un gestor de tráfico, tal y como se observa en el video, deberá continuar su proceso judicial en prisión en el Centro Preventivo de Santa Ana. Los delitos que se le atribuyen por dicha acción son homicidio simple en grado de tentativa y conducción peligrosa de vehículo automotor. El hecho ocurrió el pasado 8 de marzo en plena vía pública en el municipio de Soyapango. Un recurso de apelación fue presentado por Cristosal ante la negativa de la Corte de Cuentas de investigar el uso de fondos públicos para adquirir el software Pegasus, con el que presuntamente el gobierno de Nayib Bukele ha espiado a periodistas y a defensores de derechos humanos. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana en una nueva edición.